Para nosotros esta carrera debe de tener en el ámbito del ciclismo el mismo impacto, el mismo desarrollo que tiene la Tenerife Blue Trail. Tenemos todas las ingredientes, tenemos una gran afición, tenemos unos grandes escenarios, no hay que olvidar que gente como Fromo o Contador entrenan en la isla de Tenerife, lo cual demuestra nuestras grandes posibilidades. Es una prueba que además se vincula mucho a, lo decía también el presidente de la Federación Canaria, pues a las condiciones particulares de la isla, el hito que es el TEIDE, esa pendiente, esa dificultad para la carrera que ni siquiera a pruebas tan consolidadas como son las grandes pruebas en la escala europea, el tour o la vuelta pues tienen esta dureza en la prueba que podemos tener nosotros con la, sobre todo con la modalidad larga. Y bueno, todos esos ingredientes hacen posible que miremos en la perspectiva del cicloturismo, de la práctica del deporte al aire libre con la bicicleta, pues de una manera muy positiva. Estamos en el resto de áreas, no solo la del deporte, también trabajando para que las condiciones en las que se practica el deporte del ciclismo, sea federado, free, sean las más seguras posibles, que haya más espacios para la práctica del deporte en convivencia con otros usos de la carretera. El área de carreteras está haciendo un esfuerzo importantísimo para mejorar el número de kilómetros que tenemos para la práctica del deporte con mayor seguridad y comodidad. También el área de turismo quiere llevar esta actividad junto con el resto de actividades deportivas al aire libre como un icono de la isla, a través de la marca Tenerife No Limits, que acoge a todas las actividades al aire libre deportivas. Y bueno, creo que es un sector que en otros destinos tiene mucha relevancia, tiene mucha economía, genera mucho empleo. En el propio municipio de Aedes hay muchas actividades que están vinculadas en el ámbito turístico al ciclismo, como es el propio T3, que también tiene una actividad vinculada al ciclismo. O sea que tenemos muchas cosas que hacer en el ámbito turístico y tenemos los mejores ingredientes. Así que hay que seguir contando con ustedes, ahora con un actor potente, creo que somos nosotros, la corporación, para que esto siga para adelante. ¡Gracias!